¿Qué onda gente? Les habla Changu Habana y en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer piedra lisa aquí en Minecraft. El primer paso para poder hacer piedra lisa es conseguir el adoquín y el adoquín lo podemos conseguir rompiendo cualquier tipo de piedra aquí en Minecraft. Como pueden ver nada más rompemos esta piedra, nos da adoquín y este es el primer paso para hacer piedra lisa. Después de esto necesitamos un horno con carbón, como pueden ver aquí ya tengo uno listo, entonces vamos a querer quemar el adoquín. Una vez que estemos quemando el adoquín, vamos a tener que esperarnos un poco, nos va a dar una piedra normal, nos va a dar la piedra que acabamos de romper. Entonces una vez que tengamos esta piedra, todo lo que tenemos que hacer es volverla a quemar y esto nos va a dar la piedra lisa. Que mucha gente no se da cuenta que tienes que quemarla dos veces, tienes que primero conseguir el adoquín, una vez que tengas el adoquín lo puedes quemar y te va a dar la piedra normal. Y después esa piedra normal la vuelves a quemar y te va a dar la piedra lisa. Una manera de poder evitar todo esto o de tener que conseguir adoquín, quemarlo y luego quemar la piedra, es que podemos nada más con un pico que tenga toque de seda, podemos conseguir la piedra normal. Y esto va a hacer que nada más tengamos que quemar la piedra normal para hacer la piedra lisa y así no tener que quemar adoquín para convertirlo en piedra. Y esto nos va a salvar uno de estos pasos. También hay otra manera que requiere un poquito más de suerte para poder conseguir la piedra lisa, pero la manera más sencilla y más rápida es esta. Y como pueden ver, yo aquí tengo ya varios hornos corriendo que me están haciendo piedra y otros que me están haciendo la piedra lisa para que sea un proceso mucho más rápido, porque es una piedra muy bonita que se puede usar en las construcciones. Entonces quieres tener la mayor cantidad de piedras posibles y la mayor cantidad de hornos corriendo para hacer la mayor cantidad de piedras. Pero déjenme les enseño la otra manera como pueden conseguir piedra lisa. Entonces ahora que ya sabemos cómo hacer la piedra lisa, déjenme nada más les enseño la diferencia de un pico de diamante y un pico de diamante con toque de seda en las diferentes piedras. Tanto en el adoquín, la piedra y la piedra lisa para que se hagan más o menos una idea de qué es lo que tienen que hacer si quieren mantener la piedra lisa. El adoquín, como ya saben, una vez que lo rompamos siempre va a ser adoquín. Estoy usando el pico de diamante. Cuando rompemos la piedra normal, como pueden ver, también se convierte en adoquín. Entonces si tienes ya la piedra normal y la rompes con un pico normal, se va a convertir de nuevo en adoquín. Pero si tienes piedra lisa y la rompes, como pueden ver, todavía sigue siendo piedra lisa, no cambia mucho. Y con el pico de diamante con toque de seda rompemos el adoquín, el adoquín siempre va a ser adoquín. Rompemos la piedra normal, se queda como piedra normal y la piedra lisa sigue siendo piedra lisa. Entonces donde único te afecta es cuando estás rompiendo la piedra normal antes de que la conviertas en piedra lisa. Es cuando te conviene usar el pico de diamante. De otra manera, puedes nada más usar un pico normal si encuentras piedra lisa por cualquiera de los lados. Nada más hay un lugar donde yo he encontrado piedra lisa, entonces te los voy a enseñar ahora para que se den una idea de dónde pueden conseguir la piedra lisa si ya tienen un pico de diamante con toque de seda. La otra manera de conseguir piedra lisa es si vas a una aldea y tienes suerte. Hay veces que dentro de las casas te puede tocar la piedra lisa ya hecha, entonces sería cuestión nada más de romperla y llevártela. Entonces como pueden ver aquí adentro de esta casa tenemos ya piedra lisa hecha. Eso sí, requiere un poquito más de suerte y tienes que encontrar la aldea adecuada porque no todas las aldeas van a tener estas casas con piedra lisa, entonces es un poquito más a la suerte, un poquito más difícil. Pero como pueden ver usamos el pico normal y ya nos da la piedra lisa hecha. También podemos usar el de toque de seda, como pueden ver igual la piedra lisa ya hecha. Entonces es otra manera que podemos conseguir piedra lisa sin tener que nosotros buscar el lado king y convertirlo a piedra o la piedra misma, convertirla a piedra lisa. Podemos nada más tener suerte, vir a una aldea y adentro va a tener piedra lisa. Eso sí, no tiene mucha piedra lisa, tiene a lo mucho creo que son 5, 6 más los dos que yo quité serían 8. Entonces nada más tenemos un límite de 8 de piedra lisa. Si es que tenemos suerte íbamos a estas aldeas, ya yo chequeé las demás casas y desafortunadamente las demás casas no encontré nada de piedra lisa. Esta fue la única casa donde sí tuve un poco de suerte y había piedra lisa adentro. Entonces es otra manera donde si tienen suerte y apenas van empezando pueden encontrarse un poco de piedra lisa aquí adentro. De lo contrario tienen que usar el otro método que ya saben que es usando un horno y nada más funciona con el horno. Es quemar el lado king, quemar la piedra y eso nos va a dar piedra lisa. Pero bueno, eso va a ser todo por este video. No olviden suscribirse y darle like. Yo soy Changu Habana y nos vemos la próxima.